En el próximo vídeo con entrenamiento en suspensión lo que haremos es convertir las dos cinchas en una sola Para ello la cincha de arriba pasa por abajo, la de arriba vuelve a pasar por la de abajo y nos quedamos con la de abajo Arriba, abajo, arriba, abajo y abajo Agarraremos la cincha una sola mano, inclinaremos el tronco y levantaremos una pierna Y a partir de entonces haremos flex o extensiones de cadera y rodilla Acordaros siempre hacerlo con un buen tono abdominal, con una buena presión abdominal Siempre cogiendo y soltando el aire Si nos desequilibramos volvemos a hacer lo mismo Muy bien, flex y extendemos la rodilla que está en apoyo